Ignacio Catalá, del Partido Popular. Ignacio, muy buenas noches y gracias por atendernos en Los Intocables, en Distrito Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme esta noche con vosotros. Un placer el charlar contigo unos minutos. Oye, a ver, efectivamente, hombre, no vamos a abrirles la verja, porque llevamos en esto décadas y tal, ¿no? Pero bueno, hombre, también, sobre todo, más que la represión de los barroquíes, porque, por si alguien piensa que aquí es un país más o menos equiparable, ¿no? A las democracias occidentales y no sabe lo que es. Es una auténtica dictadura feudal, un sultanato, que se las gastan como se las gastan, que tienen a su pueblo muerto de hambre y la miseria, mientras el figura, este sí que es un figura, pues pasa más de 184 días al año seguramente en París, en las condiciones en las que lo quiera pasar, que luego circulan por ahí los vídeos y tal, la sumisión del gobierno español, puestos a justificar cualquier actitud más o menos ortodoxa de las autoridades y la policía marroquí. Y por otra parte, Ignacio, es que, insisto, me parece muy grave que se hayan ocultado pruebas. Esto de destruir o de darle la vuelta a las cámaras de seguridad, o estas marranerías a las que son tan dados, pues hombre, a mí personalmente me parece mal y creo que es un partido también. Sí, bueno, sobre todo, lo que nos estamos encontrando aquí es que el ministro Marlaska está completamente inhabilitado para seguir siéndolo. No solamente porque es un absoluto hipócrita, recordemos que este supuestamente era el gobierno de los derechos sociales a favor de la inmigración, sino también por haber mentido. Este es el grave problema. Escuchaba antes a uno de los contretulianos mencionar cuál era uno de los problemas. Bueno, pues yo creo que el problema es que la actitud de Marlaska incide directamente en el prestigio de la policía y de la Guardia Civil, que son quienes protegen nuestras fronteras. Lo que no puede ser es que España, siendo una democracia, permita que en sus puertas, y por evitar que gente entre de manera ilegal, que es nuestra obligación, bueno, se produzcan estas muertes y resulte que tiene que venir una televisión extranjera a demostrar que nuestro ministro está mintiendo y que está, con sus mentiras, emponzoñando el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Está absolutamente claro. ¿Va a ejercer, hasta donde tú sabes, Ignacio, algún tipo de acción parlamentaria, el Partido Popular, va a pedir la reprobación del ministro, porque el malestar incluso ha alcanzado, por las declaraciones que hemos escuchado, a doña Yolanda Díaz y al señor Asens, pues a sus propios socios de gobierno. Lo cual, te hago la pregunta a ti también, ahora que te tengo delante, pues da igual, porque patalean, lloran, hacen el paripé, pero ahí no dimite ni uno. Siguen cobrando ahí el sueldo de ministros todos hasta el último día. Bueno, primero hay que diferenciarlo entre los que Sánchez puede cesar y los que no, porque ya sabemos que los ministros de Podemos, como ya onda Díaz, a esos no los puede tocar. Por lo tanto, es un presidente que tiene las manos atadas, pero aparte es que es un desgobierno. Nos encontramos con una situación inédita. Y es que los miembros de gobierno se pelean entre ellos. Bueno, y es que en este caso, lo de Marlaska, no tiene parangón en toda nuestra historia. ¿Cómo puede ser que un ministro mienta? Mienta, mienta en sede parlamentaria, mienta ante los medios de comunicación sobre las actuaciones que se han llevado a cabo y que, insisto, el problema no es Marlaska. A mí y al Partido Popular, Marlaska pasará como ministro. El problema es que está con sus actuaciones y con sus mentiras ensuciando el muy buen nombre de la policía y de la Guardia Civil de nuestro país. Y, por supuesto, el Partido Popular va a hacer todo lo que sea necesario para esclarecer qué ha pasado. Y, por supuesto, si se acaba corroborando que el ministro ha mentido como así parece que ha sido, pues, por supuesto, no solamente buscar su aprobación, sino también pedir su dimisión. Pero, bueno, ya sabemos que no lo va a hacer porque Marlaska cuenta con el beneplácito de Sánchez. Esto es curioso, ¿no? Pues un presidente que, ¿se acuerdan ustedes, no?, cuando acogimos al Aquarius y que hizo grandes propagandas de marketing sobre la solidaridad que era España. Y luego resulta que cuando dejó de haber atención mediática negaron la recepción del operanz del señor Adel Loreto y luego también del mismo Aquarius. Es decir, es que es Marlaska, es un señor, es un ministro hipócrita, miembro de un gobierno también hipócrita. Don Ignacio Catalá, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Le envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídese. Igualmente. Muchas gracias.